Atención, el amigo de Fernando. ¿Qué te identificaste a los agresores? ¿Los reconociste cuando los viste ahora en la sala como los que participaron de esa golpiza y algunos que te golpeó a vos también? Mirá, o sea, la verdad no sé qué tanto detalle les puedo dar en el sentido judicial, pero bueno, es el último tramo en ese sentido. Y nada, y mandarle al resto, que hay un millón de testigos, con tranquilidad y la verdad. Lucas, bueno, es un juicio oral y público, nosotros podemos estar, te vimos hoy. Tené en cuenta también que hay gente que no escuchó, no te vio, tampoco entran en detalles, como decís vos, pero muy por arriba. ¿Qué podés contarnos del momento preciso? Porque hoy nos aclaraste mucho que vinieron por un lado, por la derecha, ya lograste identificar ese momento puntual. Y, mirá, la verdad, no te quiero mentir, no me siento tan cómodo en algún momento. Y entiendo también que al ser oral y público, como dicen ustedes, si bien no es con video, van a tener relato de cada uno de nosotros. Y somos muchos. O sea, y el rompecabezas se va a terminar armando. Fue fuerte de verte simulando los movimientos de tu amigo y también la patada del atacante en ese momento. Sí, bueno, sí, pero es lo que me pidieron y la verdad que no cuesta nada. ¿Qué expectativa tenés con respecto al juicio? ¿Qué pensás que puede ser justicia, que puede ser lo justo después de un fallo? Sí, yo qué sé. El pedido de perpetua piden todos, pero la realidad es que ahora mismo la cabeza estaba en otro lado, en dar lo mejor de cada uno y en lo que vamos. Lucas, ¿te hubiera gustado verlos con el rostro descubierto para identificarlos? Tampoco los miré mucho. La realidad es que no hubo mucho ni venencia. ¿Los creés arrepentidos? ¿Los creés que están arrepentidos? No sé, ahora prefiero no hablar mucho más. Lucas, por último, ¿cómo era tu amigo? ¿Cómo lo podés describir vos? Ah, lo que les dije. Un chico como nosotros, tranquilo. Gracias, en serio, pero no. El testimonio de Lucas, la verdad es que qué fortaleza que tiene Lucas. Que sigue hablando, bueno, vuelve ahora a su casa. ¿Te piden demasiado? Muy, muy fuerte. ¿Te piden demasiado reconocerlos en el momento? Muy fuerte, la verdad. Uno de los testimonios... Bueno, el testimonio ahora sí de Lucas, vamos a dejarlo tranquilo. Qué importante, qué importante tenerlo... Sí, 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 sí. Así que, bueno, fue el relato de Lucas el que hoy se destacó. Por supuesto, el amigo, el mejor amigo. Si me permiten, yo hago un movimiento logístico hasta, te diría. Sí, sí, por eso. Y vamos a ver en un ratito más adelante. Dale, enseguida. Bueno, parte de la historia que en un ratito vamos a retornar.